buenos días mi gente hoy es el día siguiente de que nació samuel estoy en pijama porque me acabo de despertar solamente me lavado la cara y los dientes así que voy a recoger un poco antes de ducharlo porque vamos a recoger y todo porque hoy posiblemente me quede yo amanecer en el hospital con paola supongo que le darán el alta mañana también todo hay que ver lo que digan hoy porque con esto del cob y como fue parto natural al igual le dan el alta hoy en la noche entonces tenemos que ver si se quedan a dormir posiblemente me quede yo a dormir hoy a ella así que le vamos contando y también voy a salir con papi que me va a regalar unos tenis y ariel también tiene que ir a comprar unos así que yo estoy con las niñas ariel y estaba jugando ariel llegó de trabajar y todavía está despierto llegó a las seis y media más o menos son las nueve de la mañana las nueve y nueve y todavía está despierto está jugando en el móvil y la ya que le niebla y están dormidas gente nos vamos a casa de ya que debe y tengo en ley de preparadita para ahí si vamos a ir a duchar a todas las primas claro que sí activar la campanita mi gente y darle la para su canal para el mío pues suscribiros muchos likes porque este vídeo de la vida mi gente pues miren mi pelo que brillante sedoso me lo me lo lavé ahorita donde paola te saben que fui para allá con con las niñas y con mami ahorita y no grabé porque estábamos siendo madre mía pero va a volar o el hombre oh my god aquí estoy con papi qué estaba diciendo que no grabé porque estaba lavando el pelo a las niñas también y todo y a mí secándonos y todo y recogiendo en la casa pago allí porque mañana en la tarde tarde noche le dan la alta así que ahora vamos a ir a comprar unos tenis que mi papi me va a regalar y de 30 euros y luego iremos al médico a ver a paola yo amaneceré allá o sea que tengo que volver para la casa a hacer cena y volver para allá otra vez así que nos vemos ahora miren qué pelo wow está suavecísimo bueno yo me sé arregla mi pelo mi gente miren qué chulo chulada señores acabamos de llegar al parque central miren cómo se me hizo para debajo qué pasó ay dios mío la gente haciendo por la vez pero es que me encanta como me quedo mire mi pelo dios me lo bendiga y para abajo y aquí voy con la princesa y con lady con lady 1 y lady 2 y mami allá miren con quién estoy aquí lo lindo de la tía mire cómo mira la cámara claro yo miro la cámara porque yo tengo que decir hola mi gente bacana de youtube mi gente bacana de youtube eso es lo lindo de la tía mi gente nada estamos aquí vamos a amanecer voy a amanecer aquí con pa hoy lo tengo así al niño porque tiene un poquito de cólico y se le calma así entonces ya ustedes saben esto de que no soy madre primeriza ni tía primeriza le vamos informando hablamos ahora bueno día mi gente ya me cepillé arreglé la cama realmente no dormía arriba de la sábana porque ustedes saben pero yo me traje una mantita de mi casa esa roja la puse y después me rompé con la de aquí aquí tapado dándole leche al baby a esa cosita de allá abajo el baby yo estoy comiendo algo tenemos aquí un restaurante un bufete yo estoy desayunando y ahora un rato me bañaré porque ahora está muy temprano no son ni la 8 creo creo que no llega la 8 y nada ahorita le mostramos al bebé miren vaya mi gente la pobre está agotada literalmente pero bueno tiene a su bebé que es lo importante le trajeron el desayuno ya se lo puede para el peor le está dando el pecho al niño y ya no queda nada pero Esta es la actividad de la iglesia De los niños de navidad Mi gente Eso fue todo en el video de hoy Miren que reguero, estoy doblando ropa Llegamos de la iglesia Bueno, cenamos allí Como pudieron ver, que creo que grabé un poquito Y Hicieron como una especie de cena navideña Y nada Ya Eso fue todo mi día de hospital Y todo, miren las ojeras que tengo Me puse corrector y todo Pero madre mía Ahora voy a desmaquillarme, bañarme Arreglar todo, bañarme de nuevo Y Arreglar todo esto Y a dormir, que mañana será otro día Y me iré mañana Me iré un ratito Cuando lleve la niña al cole Bueno, pasaré a buscar las hijas de Paola La llevaré al cole con Ariely Y después me iré un ratito Donde Paola, porque David no va a estar Me iré una hora y media Más o menos Hasta la día y media Y vendré luego a casa a cocinar Porque Ariely se tiene que ir a trabajar Así que ya puede saber Apóyenme mi gente Los amo Bendiciones para todos ustedes Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!